Vámonos, porque esta madre Cuidado va a bajar en... Mucha que nos vaya a matar la perra Aquí atrás, aquí atrás construye wey Eso, ahí mero pecador Te voy a tirar con la metralladora eh Orale ¿Dónde está wey? Murió a todos perros No huevo, huele a huele a mi Dios Puta madre